Mi nombre es Daniela Miranda, siempre vengo a Finomarket. Una de las cosas que más me gusta es la amabilidad con la que siempre me atienden y también la cantidad de productos que tienen muy variados, desde hamburguesas veganas, superalimentos, granos, semillas, legumbres, cosas también como pastelitos veganos que de repente nos cuesta encontrar. Siempre que uno tiene una duda, una consulta de algún producto que no conoces, te dicen todas las propiedades que tiene y te aconsejan. En el fondo entonces eso es muy grato, es muy rico y además que tiene todo tipo de comida vegana que eso para mí es súper importante. Siempre te van a atender con la mejor energía, con la mayor amabilidad y con todo el cariño del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.